Es que, es que si no, si no te la juegas aquí en MCSG Chaval Vamos a ver si podemos matar al team Perfecto Perfecto LUL Toma Double kill Y ahora todos aquí estamos con un nuevo video de Elkeny Bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo video de MCSG Aquí en el servidor de MCSG Bueno una partida de SG no, Survival Games aquí en el servidor de MCSG Ahí ya quedó más claro lo que quería decir Y pues bueno mira me estoy quemando Aquí empezó muy a saco todo Ahí voy a ver si encuentro una espada y después de eso Ya puedo estar tranquilo no porque así sin nada Creo que, ah mira una espadita y nos dejó Ya vamos, ya tenemos para matar a alguien no Y bueno este, esta es de, es la segunda partida que juego de MCSG en el canal Solo que, esto si quiero ganar ¿no? Quiero que sea más seria esta partida porque la última vez que ¡Vamos a! ¡Uh! La rapiña en el mal pobrecito eh La verdad me sentí muy mal ahorita con esa kill que acabo de hacer Pero bueno, así es la vida Eh, bueno eh, era para avisarles que voy a estar subiendo esta serie Voy a estar subiendo MCSG también Quiero que me den su opinión sobre esta serie Mira Eh, quiero que me den su opinión sobre esta serie ¿no? Quiero que me digan que les parece Si quieren que siga subiendo partidas de MCSG Voy a intentar sacarme una, algunas partidas buenas Mira como esta kill que me voy a hacer aquí Este, yo creo que la mejor opción para él Eh, como este era un lugar encerrado Creo que hubiera sido mejor optar por pegarme ¿no? Por, pero bueno ya que Eh, vamos bien ¿Cuántos jugadores quedan? Quedan 15 jugadores y Y voy a intentar que sea una partida más o menos buena Eh, muchas gracias por el apoyo que le dieron Que le han estado dando al canal Mira, esta Oh, oh, oh Perfecto, buena kill Eh, eh De El apoyo que le dieron al otro video Que subí de sobre la aclaración Eh, me apoyaron mucho la verdad Es eso Eso se agradece Eso se agradece mucho Eh Eh El canal de Del tal SuperRHacks ya lo Ya lo borraron Eh, por infligir Los derechos a la comunidad Eh Por acoso Porque me estaba acosando Con el video ese de que usaba Hacks y eso Eh Ya Muchas gracias a los que lo reportaron Al canal y al video Eh Ya borraron el video y el canal Obviamente se borraron el canal Se borraron todos los videos del canal Pero bueno Eh Muchas gracias Era simplemente para agradecerles mucho Me apoyaron mucho en los comentarios Eso se agradece mucho Eh En serio que se agradece muchísimo Eh Subieron los ánimos y todo La verdad que Pues muchas gracias ¿no? Por el apoyo Muchos me decían que se me baneaban de Cubecraft Eh No sé Van a intentar desbanearme No sé cómo Pero bueno Eh Yo creo que si hubiéramos podido hacer Que me desbanearan No sé De alguna forma Haciéndole pruebas ¿no? Enseñándole Pues no sé Eh Un amigo Que se llama Tabagui Me dijo que Se le enseñaba El historial de mi punto Minecraft De lo que he hecho De lo que he hecho No sé De qué manera se puede Eh What Lul Oh my god Le ponemos esa cara Porque What No sé No sé Lo que acaba de pasar En serio Y bueno Pues estamos en la segunda partida De MCSG Voy a ver si puedo agarrar algo Perfecto Vamos a darle golpes ahí Nomás para asustarlo Y bueno Este Mira Tengo un palito aquí Para intimidar a la gente A ver si podemos matar Al Al Ryan ¿Podemos hacer bukake? No bueno Les voy a dejar que se vaya Porque luego se arma Con una espada De un cofesillo Que agarre por ahí Y Y la cagamos Y bueno pues Yo creo que ya van a estar Viendo este video En pantalla completa A ver este Perfecto Tenemos espadita suculenta Eh Yo creo que los videos Ya los van a estar viendo En pantalla completa No sé si Bueno si hay gente Que me decía Que Que porque los videos Se veían a Eh Unas barritas negras Abajo y arriba Se veía como que No fuera en pantalla completa Era porque no jugaba Cuando grababa Minecraft No jugaba en pantalla completa Y ese era el problema Miren Con esto nos chetaron Pero Pero hermosísimo Eh A ver Eh Y ahora si voy a Grabar y jugar Minecraft En pantalla completa Así que los videos Los estarán viendo Más HD Así que Eso está Está perfecto ¿No? Y Y si ya los van a ver Más HD Más Pro O sea Van a ver más Pro Porque la pantalla completa Este más Pro Que Que La pantalla así Con las barras negras Que antes tenía Por ahí Por abajo Y por arriba Pero bueno Vamos a ver Si esta partida Si la podemos ganar Eh Miren ahí está muriendo Mucha gente La verdad Eh Miren Que hacemos Que hacemos Poder tomar esta manzana Ni idea Tenemos Caña No sé No sé si tomarme la manzana Ustedes que dicen No puedo escucharlos Pero Voy a intentar Que lo que me digan Que lo que me vayan a decir En los comentarios Yo lo adivine Va Así que La gente me dice Que no me la tome Que no me tome la manzana Porque Me serviría mejor En la Deathmatch Y que me la juegue ¿No? Eh Porque tengo Caña Y tengo Chisquero Tengo mechero Así que me la juego Perfecto Oh Ese fue buena Eh Ese estuvo bien La verdad Yo soy todo un nube En MCG Miren Ese si estuvo un poco Yo soy un poco nube Aquí en MCG ¿Verdad? Oh Toma Perfecto Mira Dos manzanas ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Me la tomo? ¿No me la tomo? ¿Me la Me la tomo? ¿Me escapo? ¿Me la tomo? ¿No me escapo? No sé qué hacer la verdad Soy un nube Solo soy un simple nube A ver Ahí está Eso 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 está bien Eso está bien Tampoco es que voy a tan mal Tengo dos manzanas Tengo esta espada Que la voy a tirar por acá Porque si no me confundo Y agarro la comida Tengo que Acomodarme El inventario Eso sí Lo tengo segurísimo A ver Por favor Que no Carburo me mente Ahí está Perfecto Eh A ver ¿Dónde estaba el otro? Que estaba por El team Que estaba por acá ¿Qué carajo? A ver Tengo que buscarlo A ver Si lo encontramos Chaval No está por aquí Creo que me voy a tomar La manzana Porque si lo tenemos Oh no sé La verdad no tengo Null Si me quedo Si me quedo Si me quedo Ya solo Y va No 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 Me la tomo y me la juego Va Es que Es que si no Si no te la juegas Aquí en NGG Chaval Vamos a ver si podemos matar El team Perfecto Perfecto Lull Toma Double kill Hicimos la rapiña Si está claro Que hicimos la rapiña Pero bueno Nos hicimos una doble kill ¿Qué más da? Eh Nos tomamos la manzana Se nos quitó la regeneración Creo que hubiéramos podido Sin Sin la manzana Pero bueno Eh No estuvo malgastada Porque Habían tres personas ahí Y creo que fue una buena jugada Al final de cuentas Hicimos la rapiña Pero al final de cuentas La rapiña llega a ser una Buena estrategia Si la sabes usar Y Y si tampoco eres tan tramposo Como campear ¿No? Una cosa es campear Y otra cosa es hacer la rapiña Esperar que Porque si ves a cuatro personas Peleándose ahí Tampoco No creo que sea tan 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 bueno Que tú vayas Y te metas a la pelea Porque Es como Un suicidio Por decirlo Así Así que Yo creo que En esos casos Hay que pensar Y pues Algunas veces Hay que ser rapiñano Aunque no quieras A ver Voy a ver Que puedo guardar por aquí Cosas de cuero Basura 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 Cuero Cuero Basura Llegar a alguien Llegar a alguien Lo estoy viendo Llegar a alguien Ah Mi chisquero No Ay no Bueno Ya Se nota que No sé No sé si hemos mejorado La verdad No tengo ni idea Comenté lo que quería comentar Así que eso Me gustó Nos hicimos ahí Unas cuantas jugadas Aquí Yo espero que el siguiente video De MCSG Voy a traer una victoria Eso lo tengo claro No voy a dejar de grabar Hasta que me salga Una buena partida Y una Una épica partida De esas Que juegan Los pros Como Huawei Y los pros En MCSG Espero que les haya gustado Este video De MCSG Nos vemos hasta Otro video Del canal A ver De que es Skywars Lo que sea Puede ser Ustedes esperenlo Pueden dejar su super like Ya saben que Ayuda Ayuda muchísimo Y nada Nos vemos hasta otro video Hasta la próxima Adiós Chau ¡Así pursuing! Ah Yeah ¡Gracias!